Entre dos tiempos es el resultado de músicos que deambulan entre el barroco, lo antiguo, pero también interpretaciones frescas, actuales y propias. El barroco es el barroco es el barroco. La nueva nueva programa se llama Entre Dos Tiempos. En este programa queremos presentar la dualidad que tenemos en la vida constantemente, que no para el tiempo antes de la Navidad, después de la Navidad, cuando se celebra, cuando Cuando estamos tristes, cuando tenemos que bailar o cuando tenemos que llorar. De tarde se me hace triste, de noche con más razón, de noche con más razón, de tarde se me hace triste. Wir spielen im europäischen Teil Stücke von Antonio Soler zum Beispiel oder von Francesco Maria Vedacini, aber eben auch Werke aus Codices aus Lateinamerika und Werke, die mündlich überliefert wurden. Die barocke Praxis war grundsätzlich zu improvisieren und so interpretieren wir auch historische Quellen. Das sind alles Stücke, die die Menschen ganz direkt ansprechen und diese inneren Seiten direkt zum Schwingen bringen. D&D 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 Pero también queremos presentar una cosa que es básica en la música latinoamericana y es cuando estamos entre dos tiempos, entre el tres y el dos. Esa es la base de la música latinoamericana y es la base de mucha música europea, pero siempre peleamos contra este principio de estar tres contra dos. Sudamérica es un unheimlich farbenfroher Continent, y así veo también nuestra forma de interpretar baroc en la música, es decir, es muy farbencífico. Venimos de Latinoamérica y tenemos un pasado que está siempre en el oído. Y nos ronda todo el tiempo cuando estamos tocando música europea. Este programa surge a partir de la inquietud por una parte de mostrar lo que somos, quiénes somos. Música Música